¿Qué tal? Mi nombre es Osvar Arana, soy de Veracruz, México, y estoy grabando este video para dar mi experiencia sobre el curso adquirido de Johanna Sánchez. Es un curso muy completo, puedo decir con base a mi experiencia, que sin ese curso realmente yo no estaría donde estoy ahorita en mi camino en las ventas en Amazon. Este curso yo lo adquirí junto con mi novia, ya que con anterioridad habíamos tomado otro, pero sentíamos que necesitábamos más información, que necesitábamos más apoyo para poder lanzar un producto con nuestra propia marca, algo que el otro curso que yo había tomado aquí en mi país era enfocado simplemente a vender productos ya existentes y mandarlos a la plataforma con Amazon, con el programa de FBA, pero realmente el curso que yo había tomado no era para lanzar un private label o una marca privada y llevar un producto de donde quiera que tú estés a Estados Unidos, porque esa es la clave para poder comenzar y comenzar fuerte, porque Amazon en Estados Unidos, como todos lo sabemos, es un gigante, la gente es común allá que compren en línea, algo que aquí en mi país, en México, apenas está encarregándose un poco, ¿no? Entonces le falta, le falta bastante y yo por eso decidí junto con mi novia adquirir este curso de Johanna. Es un curso muy completo para la gente que no sabe nada, es extremadamente simple, como ella te lo explica paso a paso con la serie de videos y sobre todo que ella siempre está contigo aclarándote todas las dudas. Siempre cualquier pregunta que tú tengas se lo mandas por un mensaje privado en Facebook, ella siempre te va a responder, aunque a veces tarda un poquito, pero ella siempre va a estar ahí atendiéndote todas tus dudas, ¿no? Mi experiencia puede ser de gran ayuda para gente que apenas como que está indecisa, ¿no? De invertir en algo así. El curso realmente no es para nada costoso, es muy accesible, inclusive luego hasta hace promociones para que uno se anime a adquirirlo, pero aparte de lo que es el curso, te ganas como que ese apoyo de Johanna, ¿no? Si ella, o sea, a mí me empezó a ayudar mucho antes de que yo comprara su curso, cuando ya lo adquirí, este, el apoyo está más, más, este, se siente más, ¿no? Te apoya mucho más y en resumen yo puedo decir que desde que comencé a vender en Estados Unidos hasta la fecha que yo empecé en marzo, ahorita a principios de julio, primero de julio, llevo, pues, una cantidad que para mí yo no me había imaginado que podía alcanzar en ventas, este, para alguien que no, pues, nunca había vendido nada en Estados Unidos, yo ya había tenido negocios aquí en línea en mi país, pero comenzar a vender allá y traer esas cifras o alcanzar esas cifras no me lo hubiera imaginado, ¿no? Al día de hoy yo, junto con mi novia, con un solo private level llevamos en ventas más de 3 mil dólares, apenas ayer rebasamos esa cantidad, ¿no? 3 mil 100 dólares aproximadamente en ventas. Es un logro, pues, para, muy importante para, para nosotros y la verdad sin el curso de, de Johanna, pues, no, no lo hubiera, no lo hubiéramos logrado y, pues, esas son palabras, ¿no? Pero lo que, lo que en realidad pesa son las evidencias, entonces yo, pues, después de decir esas palabras voy a poner una imagen de mis ventas, de la cantidad de unidades que he vendido junto con mi novia y la cantidad, ¿no?, en ventas, ¿no?, en los dólares, los dólares ganados, bueno, los dólares en ventas. Y, pues, nada, este es mi testimonio, es muy completo su curso, no se van a, para nada, arrepentir de todo el conocimiento que se van a llevar gracias al, al curso, al grupo, al apoyo de Johanna incondicional, es excelente. Lo recomiendo ampliamente y anímense, no es imposible, es muy difícil si no se cuenta con una mentoría, pero con el curso de Johanna y con su apoyo lo pueden lograr, estoy seguro. Saludos.